Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla Roñado de sabidos y canallas, pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie que me baje de las nubes, en vez de criticarme porque mejor no subes El mundo es diferente de este punto de vista, el mundo está a tu alcance porque no lo conquistas Quiero que un día digas yo lo conocía, yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos, enséñale, no hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes de tu camino, ok Cuando digas que no vale, tú siguiendo más, no temí en tu rumbo, dale, no miras atrás Si es cuidándote yo estaré, subeña Si parece que es imposible, en la seguridad conmigo todo es posible Yo soy la verdad, todos somos invencibles, subeña La palabra dice que con fe, podemos ver montañas, yo soy testigo y sé Que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser, ejemplo para que ellos nunca dejen de creer Yo te desvíes vencido, quien dijo que era fácil, yo también mandé pa' afuera a todos, bueno casi Es que da coraje cuando no busque el apoyo, y te das cuenta que estás solo en este rollo No tires la toalla, por si acaso fallas, termina tu hazaña y verás como se callan Toda esa gente que lo hizo difícil, como aparecen cuando ya no hay crisis A esta misma gente le dedico esta canción, si no fuera por ustedes no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio Cuando digas que no vale, siguiendo más, no temí en tu rumbo, dale, no miras atrás Si es cuidándote yo estaré, subeña Si parece que es imposible, en la seguridad conmigo todo es posible Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso Y por eso tú eres puto, pero Dios es justo, y ha de tener otros planes Para que su caballo descartado gane No pierdas la fe, hay que ser positivo, Lázaro levántate que Dios te quiere vivo Espero que tu objetivo, no sea solo dinero, espero que tus motivos sean buenos y sinceros Espero mucho decir por tu hermano, te considero, tenemos el mismo padre y por él es que te quiero Por él es que este mundo me parece bello, por él es que yo sueño, por él es que yo sueño Cuando digas que no vale, siguiendo más, no temí en tu rumbo, dale, no miras atrás Si es cuidándote yo estaré, subeña Si parece que es imposible, en la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencible Cuando digas que no vale, siguiendo más, no cambies tu rumbo, dale, no miras atrás Si es cuidándote yo estaré, subeña Si parece imposible, en la seguridad conmigo todo es posible Yo sé la verdad, juntos somos invencible Un hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate